¿Qué pasa gente? Por fin he conseguido hacer funcionar el Bluestacks en el ordenador para poder jugar a juegos de Android. La verdad es que he llevado bastante tiempo intentando traeros algunos juegos que la verdad es que me parecían bastante interesantes, pero no he encontrado una forma bastante sólida de hacerlo. Con la llegada de Clash Royale me pedisteis un montón de gente que jugara al juego y que os explicara cosas para llegar hasta arenas bastante altas. La arena máxima a la que he llegado yo es la arena número 7, lo que pasa es que ahora he bajado un poco hasta la 6 porque he estado probando cosas para enseñaros. Este juego, Clash Royale, es un juego bastante interesante, es un juego de cartas y la verdad es que lo podría clasificar como una mezcla de un juego de cartas, pero mucho de cartas no tiene, tiene el tema del maná, así que podría ser un poquitín rollo del Hearthstone, pero yo creo que se asemeja muchísimo más a Starcraft, ¿vale? ¿Por qué digo lo de Starcraft? Porque normalmente Starcraft con la cosa con la que nos basábamos era en el rollo de hacer counter a las tropas que nos jugaba el oponente. Si el oponente tiraba un montón de Zernix, nosotros tirábamos esbirros que hicieran daño en área para poder matarlos rápido. Si el oponente nos tiraba esbirros voladores, nosotros montábamos alguna carta, es decir, algún esbirro que fuera muy bien contra esbirros voladores. Por lo tanto, aquí tenemos más o menos esa misma mecánica. Lo que pasa es que, claro, al ser con el rollito este de las cartas, pues, la verdad es que para el canal tenía un poquitín más de sentido y es un juego bastante entretenido. El problema que tiene este juego, yo veo que es el problema más gordo que tiene en general, es que es un pay to win, por así llamarles, es decir, si quieres realmente llegar lejos y ser de los primeros, tienes que meter una pasta bestial. ¿Por qué? Porque las cartas tienen un máximo de nivel, ahora os lo voy a explicar. Aquí estas son las cartas y estos son los mazos que te puedes montar, yo tengo tres montados, y estas son las cartas que yo tengo. La cosa está en que hay tres tipos de cartas, hay las comunes, las especiales y las épicas, que las épicas son estas de aquí de color lila, y cada una tiene un máximo de nivel. Las comunes su nivel máximo es 12, las raras, es decir, las especiales su máximo es 10, y las épicas su máximo es 8. Para subir una épica al nivel 8 tienes que pasarte la vida. Yo me parece que lo más alto que tengo una épica es al 3 y de milagro, y ni eso me parece. No, no, las tengo, la que tengo al máximo es al 2. Imaginaos, tengo que ir hasta el nivel 8, y al 2 ya valen una burrada hacerlas. Imaginaos llegar hasta el nivel 8, es una auténtica pasada. Y al nivel 10 las cartas raras, lo mismo. La que tengo al máximo de nivel de rara es nivel 5, y puedo crear una ya al nivel 6, que es la carta esta de aquí del gigante, como veis. Que la tengo ya al nivel 5 y la puedo crear al 6, lo que pasa es que crearla vale 2000 de oro y conseguir oro también tiene un montón de tela en este juego. Hoy para empezar quiero explicaros, es decir, más que nada, un par de conceptos básicos. Pondremos a jugar con un mazo también muy básico, que es este de aquí, que os explicaré cuál es su fundamento, que podéis cambiarlo a vuestro antojo dependiendo de las cartas que os vayan mejor. Pero una de las cosas básicas que tenéis que tener en cuenta en este juego es el tema de los counters y el tema de cómo defender y cómo atacar. Hay un montón de estrategias que se pueden seguir en este juego, y yo voy a usar una de las más básicas que va a ser hacer el slow push, ¿vale? Lo que voy a intentar es hacer un push desde atrás, muy lento, llegando con los esbirros, papapapapa, y entrar al oponente. Esa es una de las formas más básicas de entrar. Después hay barajas que son un poco como de combo, que sirven de que tú juegas un esbirro que va a saco a por sus torres, es decir, va a saco a reventarle las torres. Y entonces lo que haces es un montón de cosas alrededor para que esa carta tenga un montón de funcionalidades, es decir, montar como una carta que sea la base de todo tu mazo y el resto de cartas montadas a su alrededor. Hay varias maneras de montar los mazos, yo hoy os voy a enseñar esta, que es la forma más básica, ¿por qué? Porque podéis montar un slow push con un montón de mazos, es decir, este gigante se consigue en la arena 1, me parece, o en la arena 2, es de las primeras cartas que se consiguen raras, y es la carta básica de casi cualquier slow push. Después lo que podéis hacer es cambiar esta carta, pues por ejemplo, por el otro gigante, que también lo tengo, que es épico, que este me toca en arena 3 o 4, y si no podéis ya cambiarlo por el peca, porque el peca también tiene muchísima vida. El mini peca no, porque no tiene tanta vida y la verdad es que no es tan fuerte. El peca yo no lo juego, yo creo que es bastante mejor el gigante, al menos al nivel que lo tengo aquí ahora. Juego esta composición y os explicaré el por qué. Las cartas que tengo aquí puestas es esta de X para counter de esbirros pequeños, en el momento en que nos juegan muchos esbirros pequeños, como por ejemplo los esqueletos, nos juegan también estos lanceros, o nos juegan los esbirros voladores, tan solo tirando unas flechas podemos matarlo. Carta sustituta para esta carta, que también va muy bien y que la verdad es que es una carta bastante a considerar, sería la bola de fuego, ya que la bola de fuego hace más daño, pero el área es más pequeña, es mucho más difícil de controlar. Tenemos un área, imaginaos que esto es el área de efecto de la bola de fuego, pues el área de efecto de las flechas es así, es más grande y el lanzamiento juraría también que es más rápido, lo pone aquí información. El tiempo de deploy, vale, no nos sale cuánto tiempo de deploy tiene, pero el tiempo de volar, las flechas vuelan y las flechas realmente hacen zoom y van. Después la bola de fuego hace... y cae, es decir, va un poquitín más lento. Y después ya tenemos el zoom de la lentitud, que es el cohete, que hace... y sale disparado, se va hasta arriba y cae. Es decir, que es como en diferente tiempo de lentitud, es decir, la flecha es la más rápida, la bola media y esto es lo más lento del cohete, pero en cuanto a daño y a cuanto área, también es diferente. El área de las flechas es más grande, el área de las bolas es más pequeño y el área del cohete es casi mínimo. Y después el daño, es decir, está claro que aumenta mucho más y el coste también. Es decir, esta sería la carta para hacer el removal a muchos esbirros. Después, como esbirro para hacer removal a muchos esbirros, tenemos el mago. Normalmente yo preferiría jugar con el dragón, lo que pasa es que preferiría tenerlo al nivel 2. Y al no tenerlo todavía al nivel 2, creo que esta es la mejor carta que podemos jugar. Así tenemos ya una, al menos a nivel, pues un poco alto. También podríamos usar como removal así un poco en área, teníamos este. Lo que pasa es que este solo ataca al suelo, la Valkyria. Entonces yo creo que no es la mejor opción para meter aquí dentro, porque a veces si nos juegan con los voladores tendríamos que tradear con alguno de estos. Después, para hacer el push en el frontline, tenemos el gigante, que como frontline es lo mejor que hay. Y también he metido los bárbaros, para hacer un poquitín más de presión, porque normalmente todo lo que jugamos lo jugamos detrás del gigante. Y si nos meten una bola de fuego ahí, nos van a hacer muchísimo daño. Y después, como backline, tenemos al mago, que ya lo he comentado antes. Tenemos la mosquetera como daño directo para matar cosas que son muy grandes, que tienen mucha vida, pero que no son solamente una, que no son varios esbirros. La mosquetera va muy bien. Tenemos aquí la choza, que en lugar de la choza lo que podríamos jugar es los arqueros directamente, que los tengo al nivel 7. Lo que pasa es que la choza, tenerla ahí al nivel 5, yo creo que es bastante mejor opción, porque tú pones la choza y eso va creando esbirros. Entonces, si pones delante el gigante de la choza, los esbirros van detrás y se van pegando al culo del gigante. Entonces, en el momento en el que puedas atacar con el gigante, esos esbirros ya serán 3 o 4, y entonces ya tendrá más sentido que tan solo tirar esto, ¿vale? Que es un poco más caro, pero yo creo que es una muy buena opción. Y como último juego con esto de esqueletos, que lo juego principalmente como counter, porque esto puede contrarrestar el gigante y para contrarrestar el cerdo va de putísima madre. Y por último tengo el creador de elixir, que lo tengo como filtrador de maná, es decir, para cuando hay un momento estancado de la partida, metes eso para tener más maná para poder hacer el push un poco más fuerte. Quiero que veáis un poco cómo funciona el mazo y aparte de esto os enseñaré también, pues, las ideas básicas del contrarrestar y demás, ¿vale? Después os explicaré, bueno, ya montaré, supongo, otro vídeo explicándoos cómo funciona el tema de los cofres y demás. Ahora vamos a ver este mazo, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona el slow push y para que veáis este mazo cómo funciona. Vamos a darle batalla, a ver si tengo un poco de suerte y me toca encontrar un mazo un poco sólido. No sé si el volumen del juego está muy alto, espero que no. Bueno, vale, como veis aquí tenemos ya las primeras, uy, perdón, las primeras cartas para hacer el slow push. La cosa está en que podemos empezar el slow push ya, vamos a empezar con el gigante desde aquí atrás, ¿vale? Vale, ya ha empezado por el otro lado. Yo creo que voy a sudar de él porque realmente la bruja no es una carta muy, muy fuerte. ¿Vale? Entonces vamos a meter aquí estos para hacer más de slow push, ¿vale? Él viene por ahí a saco, así que le voy a dejar, le voy a dejar que entre por ahí. Vale, vamos a tirar ahí unas flechas para que eso de ahí puedas, pues, limpiarlo. Y entonces ahí la verdad es que va a bajar un poco la vida, pero tampoco es tanto como para preocuparme. Porque la verdad es que el daño que le voy a enchufar por aquí va a ser bastante más fuerte. La puta que está en que esa carta de ahí, es decir, el bombardero hace muchísimo daño en área y tradea los esbirros estos a la superrápida. Pero si veis ahí he hecho un montón de daño. Así que ahora va a venir ahora con los frikis, ¿vale? Este de aquí para contrarrestarlo, ya os he dicho antes que descompone esto. Y voy a meter aquí el mago. Vale, para contrarrestar esto, ¿veis? Es muy fácil de contrarrestar con esa carta y la tradea siempre. Ahí tradea, el bombardero ese. Y ahora va a haber un punto muerto, por lo tanto, yo aquí lo que voy a tirar es el creador de elixir, ¿vale? Intentad no crear todas las estructuras juntas, porque si las creáis juntas, él con una simple bola de juego ya os lo mata todo. Vale. Ahí la bruja. Como os visto, la bruja no es un problema muy grande. Yo creo que le voy a tirar unos bárbaros para contrarrestarla. Que no me vuelva a hacer lo de congelar. Vale, vamos a meter esto aquí. Para contrarrestarle la bruja y el bombardero ese. ¿Vale? Ahí lo hemos tradeado todo. Perfecto. Nos ha salido muy rentable esta jugada. Y aquí viene con los voladores. Que la idea sería tirar las flechas. Pero creo que no las voy a tirar. Al menos hasta ahora que está aquí más colocado. Se lo tiramos. Y vamos a empezar a crear el slow push por este lado, ¿vale? Pondremos aquí a los colegas que tiran las lanzas, a los lanceros. Para después más... Vale. Esto, vamos a hacer el mismo counter. Recuerden que aquí a lo mejor ahora nos va a tirar lo de congelar. Puede ser que nos lo tire. No, no nos lo ha tirado. Eso puede ser que nos tire la torre. Puede ser que tire la torre ahí. Vale, no nos la tire. Así que no hay problema. Vamos a entrar ya por aquí. Vamos a entrar ya por ahí a hacer un push. Ahora que ya tenemos más el exil. Y tenemos que ir con cuidado por este lado que no nos limpie. Vamos a intentar tirar esta torre. Que creo que no va a ser muy complicado. Como veis, aquí hemos hecho un push bastante fuerte. Vamos a tirar las flechas. A limpiar todo eso. Vale. También solo las flechas para atradiar aquí abajo. Y ahora ya estamos empatados. Es decir, ahora en principio estamos bastante igualados. Ahí nos mete a los voladores. Ahí me he estancado de mana un momento. Tienes que ir con cuidado con el mana que no se os estanque. Porque la verdad es que es una putada. Vale. Ahí se lo vamos a atradiar al bombardero fácil. Yo creo que voy a intentar... No sé si voy a intentar tirar coronas directamente. Voy a intentar tirarle la otra... Va. Voy a intentar tirarle coronas. Vale. Vamos a intentar ahí a saco. Vale. Ahí se acaba el tiempo. Pero igualmente por mucho que se acabe el tiempo... Ya tenemos que tirar ahí las flechas. Ahí he sido un poco lento. Y me he dado cuenta ahora de que tengo el volumen demasiado alto. Tengo el volumen demasiado alto. Vale. Aquí nos viene con el Hawk Rider. Vamos a poner esto lejos porque tirá lo de congelar seguramente. ¿Veis? Tirá lo de congelar. La puta ya está en que no tengo nada de daño de área ahora. Voy a tener que poner aquí los bárbaros para que no limpie ahí. Vale. Bien, 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 bien. Ahí no te ha restado bien. Voy a intentar entrar aquí entonces con el gigante ahora. A ver si puedo hacer ahí suficiente daño. Vale. Vamos a poner otro elixir. Creo que esta partida puede ser que quede en empate. Creo que esta partida va a acabar quedando en empate. Por mucho que haya metido ahí bien el gigante. Vamos a meter esto para bloquear. Vale. Vamos a meter aquí. Vamos a meter ahí las flechas. Vale. Bien, bien, bien. Lo hemos contrarrestado bien. Voy a intentar entrar por el otro lado con el gigante. A ver si hay suerte. Pero es que la botella se va a acabar en nada. Vale. Intenta entrar aquí a saco él, pero no llego. No llego. Hubiéramos aguantado un poquitín más y a lo mejor hubiéramos ganado. Vale. Bueno. Más o menos habéis visto cómo funciona. Él usaba. Es decir, tendré que para los siguientes vídeos del juego. Tendré que bajar un poco el volumen del juego. Creo que no había caído. Él ya habéis visto que juega un mazo. Está montado un poquitín con el combo. Vale. Con la idea de la carta que nos mete el congelar. Para que él, con el Hawk Rider. Que es el esbirro este. Que parece un cerdo. Pega muchísimo. Y pega tan solo a las estructuras. Y entonces te congela todo alrededor para que meta más daño. Como veis, hemos ganado una corona. Hemos empatado. Por lo tanto, ganamos un cofre de coronas. Y esto aquí se nos llenará. Y después podremos abrir este cofre. Voy a intentar echar otra partida. Para que veáis otra vez como funciona el mazo. Y supongo que aquí lo dejaré como explicación de este mazo. Ya os digo. El mazo este lo tengo yo montado así. Pero hay un montón de cartas. Que a lo mejor puede ser que no las tengáis. Como el creador de elixir y demás. Tenéis que intentar buscar una forma de hacer un slow push. Una carta básica es el tanque. Un esbirro detrás. Algo para soportarlo delante. Quizás podrían ser los bárbaros. Como también podrían ser estos goblins. Que van muy bien. Hacen muchísimo daño. Pero tienen muy poca vida. Así que si el gigante va adelante. Y los goblins van detrás pegando. Hace mucho daño. Y después salgo para soportarlo desde atrás. Yo tengo tres cartas para soportar desde atrás. Aunque lo ideal sería que esto aquí fuera un dragón. Porque hace daño desde arriba. No tengo ninguna carta voladora. Así que si todo me lo mete por suelo. Como los bombarderos. El tío este que lanzaba las bombas. La verdad es que se me complica un poco. Nada. Vamos a intentar otra partida. Para ver si esta. A ver que tal quedamos con esta. Y a ver si la jugamos un poquitín. La porca la anterior. Para poder ganar. Venga va. Esta vez empezamos. Vale. Empezaremos el slow push con un. Con unas barracas. A no ser que él nos haga algo antes. Vale. Nos tira allí un mago. Y voy a tirar esto aquí. Vale. Para que el mago este vaya traleando. La verdad es que no es muy. Vale. Eso de ahí es poco daño. Vale. Eso de ahí es muy poco daño. Así que no me preocupa por ahora. Vale. Ese de ahí sí que me preocupa. Así que le vamos a poner los bárbaros. Para que cuando cargue se estapen con un bárbaro. Vale. Entonces vamos a continuar el push por aquí. Ya que tenemos ahí el gigante. Vamos a continuar el push por aquí. La verdad es que me parece muy problemático. A ver si puedo sacarlo en turno cuatro a mosquetera. Uy. Eso duele. Bueno. Juego. Lo hemos tradeado muy bien ahí. A veces tenéis que tener las cartas apretadas. Porque ahí podía caer perfectamente los esqueletos incluso. Podía caerme los voladores. Vale. Ahí le he hecho mucho daño. Así que bueno. Ahora vamos a poner el elixir para ir recargando. Y ir preparando el siguiente push. Este push aquí al final no lo he usado para nada. Le está haciendo muy poco daño. Así que. La verdad es que. Como nos ha entrado ahí a hacernos el counter. Vale. Vamos a meter aquí la mosquetera. La mosquetera ataca desde muy lejos. Y supongo que voy a meter esto para contrarrestar al gigante. Vale. El gigante también lo contrarrestamos así. Y se estampa ahí a atacar. Y entonces empiezan a salir los esqueletitos. Que hacen mucho daño. Y la verdad es que tampoco me ha metido tanto. Como me parece preocupante. No voy a proteger esta mosquetera. Vale. Le empieza a entrar por allí. Así que yo ahora creo que el próximo push lo voy a hacer por este lado. Así que voy a volver a prepararlo por aquí. El push. Vale. Ahí la mosquetera hace bastante. Como si en el target hace muchísimo daño la mosquetera. Vale. Viene ahí a saco. Así que antes de que llegue voy a poner los bárbaros. Vamos a tirar aquí unas flechas. Vale. Para tradear con todos los pequeñajos. Y eso ahí lo matamos bastante fácil. Vale. Seguimos preparando el push. Supongo que ahora le tiraré lo del elixir. Va a seguir cargando un poco más el elixir. Quedan 10 segundos. Viene con un mago por ese lado. No te preocupes demasiado. El mago ese a lo mejor lo contrarrestaré con una mosquetera. Ahora veré. Supongo que pondré una mosquetera tal cual. Y ya está. Vamos a poner aquí también una lápida. Vale. Para que no me haga mucho de aquí por ese lado. Y vamos a entrar aquí con el slow push ya. Vamos a intentar entrarle por este lado. Vale. Que se os están a 900 de vida ya. Pero ahí tiene una casita y no me acaba de convencer demasiado. Así que vamos a intentar hacer el slow push por aquí. Vamos a meter ahí los bárbaros. Vale. Voy a entrar por el otro lado. Decidió estar decidido a entrar por el otro lado. Voy a intentar jugar esto aquí. Oh, hay unas flechas, mierda. No llego, no llego las flechas. Ahí, perfecto. Las he tirado muy bien. Perfecto. Todo limpio. Perfecto. Lo he bloqueado aquí y ahí están dando mucho daño. Vale, vale, vale. Casi reviento aquí esta torre. Vamos a intentar entrar por este lado también. Vamos a intentar entrar por este lado también. Aquí no tengo suficiente. No me preocupa demasiado que me ataque aquí. Vale, bien, 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 bien. Gigante me lo pone ahí. Vamos a poner el gigante aquí para que bloquee el daño. Lo que tal es que aquí se han retrasado los espirros y han puesto a atacarle a él. Vale, vamos a ir con el colega. Vamos con la mosquetera también. Ahí llega, ahí llega. Me parece que gano. 138, 138. Lo tengo ya a punto. Vale, voy a tirar un par de flechas. Yo creo que con un par de flechas lo ganaré. Vale, hay unas flechas a 57. Tradea, tradea. Mierda, no llega. Bueno, ahora con otras flechas ahí morirá. Vale, otras flechas ahí y va a morir ya. Vale, tenemos un push muy fuerte por los dos lados, la verdad. Vale, tiré unas flechas aquí abajo. Vamos a colocarle aquí la lápida para que se entretenga el gigante a tirarle. Vale, ahí viene un caballero. Mierda, el caballero no tengo como tradearlo. Voy a poner un gigante. Vale, y flechas ahí arriba, flechas aquí arriba. ¡Oji! Al final he decidido acabar tradeándolo con flechas. Como veis aquí tengo, tenía los dos muy tocados y la verdad es que tenía este de aquí al lado muy tocado. Pero bueno, he conseguido defenderlo bastante bien. Así que finalmente he ganado. Ha sido una partida bastante intensa. Pero ya veis, la idea está en ir contrarrestando cuando ves algo que es muy problemático del oponente. Lo contrarrestas con alguna de tus cartas y después tú tienes tu estrategia de ataque. Mi estrategia de ataque en este caso era el slow push. La cosa estaba en que la verdad me ha metido mucha presión este jugador y ha tenido que estar mucho rato más pendiente de sus ataques que no de atacario. Pero finalmente ahí le he ganado con un par de flechas. Si hubiéramos tenido la bola de fuego, lo hubiéramos ganado con la primera. Es decir, la flecha, la putada que tiene es que a las torres de corona le hace muy poco daño y la bola de fuego le hace un poquitín más de daño. Así que poco más gente, espero que os haya molado este juego, el Clash Royale. Os animo a todos a jugarlo. Si tenéis cualquier duda o queréis que monte algún vídeo explicando cualquier cosa, dejádmelo en los comentarios e intentaré montarlo lo más pronto posible. Porque la verdad es que este juego me gusta mucho. Poco más, un placer haber estado con todos vosotros. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!